Uy, exagerado, ¿eh? Cuando hemos llegado ahí, yo me iba a perrar, digo, la Virgen y Santa, digo, ¿verdad le sabe esto? Digo, me cago, una madre de Dios, digo, si no puede ser esto, ¿verdad? Dios mío. El río en la Plaza Nuevo, macho. Mi cago, el rojo. Mi cago, mi cago, mi cago, mi cago, mi cago. Mi cago, mi cago, mi cago. Mi cago, mi cago. Mi cago, mi cago. Gracias por ver el video.